Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir con tus recuerdos Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir Vídeo Remis, exclusivo Quiero vivir junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensarte enamoré de un corazón Que él se burló de mí Al final, junto a tu corazón Yo conocí el amor